Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de lunes. Comenzamos la semana y bueno, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo mayormente despejado y 26 grados. La paz el día de hoy se mantiene con 29 grados. Guadalajara despejado con 27. Acapulco, aquí tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar solamente hasta los 33 grados y que nos espera para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 31 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana, con cielos parcialmente nublados y la mínima que se prevé de 25 grados para el día martes en el sector de Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 31 grados, aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 32 hasta llegar a los 35 grados. Martes, miércoles y jueves se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas en la capital de Sinaloa. Ya para Guamuchil, actualmente con 33 grados, mañana martes tenemos una máxima que alcanza los 34 grados, se mantiene para miércoles y jueves con cielos parcialmente nublados, ya las mínimas que van a variar entre los 25 y los 28 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, actualmente con 32 grados, aquí tenemos máximas que se prevén entre los 34 y los 36 grados, con cielos parcialmente nublados para los próximos días en Guasave. Y ya para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente con 32 grados, aquí ya tenemos condiciones de cielo totalmente despejadas para el día de mañana, con máximas que se prevén de entre los 34 hasta llegar ya los 37 grados en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas con 58 minutos, la puesta de la luna a las 4 horas con 15 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.